El programa gestiono el riesgo fortalezco mi negocio de final con Antioquia logró 41 alianzas público-privadas. Además elaboró un autodiagnóstico en línea para que las empresas conocieran qué tan resilientes son y en el que se abordan estrategias para la reducción del riesgo como pilar esencial. Invitamos a Aletia Arango, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de AGRED, para que nos contara por qué es importante que las empresas implementen gestión del riesgo y cómo fue el trabajo en alianza con FENALCO Antioquia. El AGRED a nivel municipal, regional, incluso internacional, es un sistema que se ha regulado por la Ley 1523 a nivel nacional. y que la hace una dependencia demasiado estratégica a nivel internacional, que nos ha permitido a nosotros transferir nuestro conocimiento experimental y académico en otras comunidades y nos está haciendo prepararnos cada día más para reducir y mitigar los riesgos en la ciudad. Hoy contamos en el AGRED con dos subdirecciones, la Subdirección de Conocimiento y Reducción y la Subdirección de Manejo, que incluso tiene a cargo el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Tenemos dispuestas aproximadamente alrededor de 300 funcionarios, entre contratistas y personal adscrito a la dependencia desde la planta global de cargos del municipio de Medellín, que hacen que nosotros estemos preparados desde el componente técnico, pedagógico, social, académico y para la atención de las respuestas con el Cuerpo Oficial de Bomberos, para reducir, atender y responder de manera continua a los incidentes que se presentan en la ciudad de Medellín. El gremio empresarial para el AGRED y para la ciudad de Medellín es un gremio supremamente importante y valioso que hace que nos permita preparar a las empresas y estar atentas a la mitigación, a la reducción desde el componente de gestión del riesgo de desastres. Ello hace que al estar más preparados se reduzcan la atención de emergencias en la ciudad de Medellín y que tengamos más personas y empresas dispuestas para la gestión del riesgo. Penalco Antioquia sin duda es un aliado estratégico para el AGRED. Nos permite generar una transferencia del conocimiento al gremio a través de algo que en el AGRED llamamos los cosegred y eso hace que nuestra pedagogía y nuestro conocimiento se pueda transferir a las empresas con el ánimo de hacer comunidades más preparadas desde el gremio empresarial. ¡Gracias!